Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, parceros, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros, y al parecer hay un boot aquí en el... en el... en esta parte aquí, Copa Máxima, en los torneos que hacen aquí en Dreamly Soccer, que te dan gemas por salirte del juego. Yo voy a comprobar si esto es verdad, ¿vale? Ya pagué la cuota de poder jugar el partido porque un suscriptor me ha estado escribiendo y diciéndome la última vez que me dijo, la última vez fue del... de este... torneo, me dijo también, pero cuando yo quise entrar, ya se había acabado el torneo, y ahorita me acabo de escribir y me dijo que le pasó lo mismo, que le volvió a dar gemas. Entonces yo quiero ver si... ver si es verdad o simplemente me está trolleando, ¿no? Igualmente este video les va a servir a ustedes si es verdad o es mentira, porque ustedes no lo van a hacer si es mentira y si es verdad, pues si lo van a hacer, ¿no? Él me dice que juegue partido y me salga, ¿vale? Así que vamos a ir con el partido. Recordemos que hubo un boot similar a este, este... Cuando recién salió el Dreamly Soccer 21, hubo un boot similar. Así que vamos a ver... vamos a ver si es real esto. Vamos a quitar un poquito volumen para que no se me escuche ahí. Ahí está la manito. Vamos a darle la mano a este Krap porque va a ganar el partido. Yo me voy a salir del partido a ver si esto es real, ¿vale? Vamos a esperar que haga el gol, ¿vale? Vamos a sacar el portero. En partes voy a recortar para que no se les haga tan largo esto tampoco, ¿vale? Ahí está. Pero qué pasa, güey. ¿Qué pasa, güey? Es que ¿por qué no me puedo salir? Ahí está, gol, ya. Salirse, ok. Vamos a ver. Ahí está. Primer partido. No me dieron nada. Entramos de nuevo. Ok. Me acabo de trolear. No ha pasado nada. O bueno, de pronto a él sí le sirvió el boot, ¿vale? De pronto a él le sirvió. Pero a mí no me sirvió. No sé si alguno de ustedes se arriesga a probar igualmente la cuota de entrada al... Al corso este, al evento. No es muchas monedas. Creo que son 600 monedas, ¿no? Ustedes vieron ahorita que lo pagué. Así que, bueno. Yo espero que les haya gustado ese video ahí. Yo haciéndole caso a ustedes. Porque, bueno. Y haciéndole caso a todos los que me dicen ustedes. Ahí está, ¿no? Así que, igualmente, hay que sacarle provecho a este video. Así que lo voy a subir a YouTube. Obviamente, ¿no? Bueno, así que nada, trans. Espero que les haya gustado el video. Y nada, vamos con los saludos. ¿Dónde está? Aquí es el video de YouTube. Nos encontramos ya aquí saludando a los mejores cuatro suscriptores que comentaron mi último video. Bueno, saludos para Dylan Rueda. Saludos para Leonardo Cabrera. Saludos para Julián 243. Y una carita feliz ahí, rara, no sé. Bueno, y saludos para Deyson Aranda. Adrián. Deyson Adrián es la cosa, ¿no? Bueno, ahí están los cuatro suscriptores que comentaron de primero en mi último video. Que fue... ¿Qué video fue este? Perdón. A este. En el que me gasto 1200 gemas. Recordemos que el de modo carrera fue un directo. Y, pues, por eso nos saludé, ¿no? Así que, nada, trans. Si tú quieres ser saludado, intenta comentar entre los primeros cuatro suscriptores de este video. Te saludaré en el próximo video. Chao, chao.